Hoy, hoy quiero agradecerle a Dios y al pueblo colombiano porque una nueva generación llega a gobernar con todos y para todos con la mayor votación de la historia en nuestro país Quiero agradecerle a mi esposa María Juliana, a mis hijos Luciana, Matías y Eloisa a mi madre que están acá conmigo por el tiempo que me brindaron por su respaldo y porque espero que esta sea una familia que le dé ejemplo y que trabaje todos los días por el pueblo colombiano Con humildad y con honor quiero decirle al pueblo colombiano que voy a entregar todas, absolutamente todas mis energías por unir a nuestro país No más divisiones, pensemos en un país con todos y para todos Para mí es muy importante decirles a ustedes y a toda Colombia que hoy no hay ciudadanos vencidos porque quiero ser el presidente que le dé el mismo amor a los que votaron por mí y a los que no lo hicieron o votaron en blanco